Hola y bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a obtener la derivada de funciones trigonométricas compuestas senos y cosenos. Un ejercicio a petición de mi amiga Roxagni Batista. Por ejemplo, si tenemos este ejercicio, y igual a 15 por el coseno de x elevado a la 3 medio por el seno de x a la 5 tercios. Lo primero es observar cuál es la regla adecuada para aplicar en esta función. Podemos notar que tenemos un producto, o sea, tenemos dos funciones que se están multiplicando. Lo primero sería, para obtener su derivada, sería conocer la regla del producto, que dice que si tenemos dos funciones diferenciables en x, la regla dice que su derivada sería la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Nótese que aquí derivamos una función y aquí derivamos la otra. Aplicando esa regla, vamos a derivar y tendríamos la primera función, se queda tal cual, por la derivada de la segunda, y la dejamos expresada con esta notación de que vamos a derivar, más la segunda función por la derivada de la primera. La dejamos expresada en función de que vamos a derivar ahora. Ahora sí, debemos notar que donde vamos a derivar es aquí y aquí. Lo demás se va a quedar tal cual hasta que nos toque simplificar. Y tenemos la derivada de una función compuesta, donde tenemos una función que está elevada a la 5 tercios, pero dentro de ella tenemos seno de x. La regla de la cadena dice que si tenemos dos funciones diferenciables en x y que son compuestas, su derivada sería la derivada de la función de afuera, que sería f de g de x, o sea, f, por la derivada de lo que está adentro, que en este caso sería g de x. Al derivar, colocamos esto tal cual, y vamos a derivar esto, recuerden, la función de adentro es seno de x. Vamos a derivar lo de afuera, o sea, el 5 tercio viene a multiplicar, se queda la función tal cual, y se le va a retar uno en el exponente. Pero, como esto no es una función simple, hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es el coseno de x. Más seno de x a la 5 tercios se queda tal cual, porque no hay que aplicar derivada. Donde vamos a aplicar derivada es aquí. Tenemos una constante, la constante se queda afuera, mientras derivamos el coseno de x elevado a 3 medios. Tendríamos, el exponente viene a multiplicar, la constante es fuera, viene a multiplicar la función coseno de x, y a su exponente se le va a restar uno. Y eso va a ser multiplicado por la derivada de lo de adentro. Sería la derivada del coseno, sería menos seno de x. Ahora, simplificando un poco, tendríamos 15 por 5 entre 3, sería 25. Y al tener coseno de x, y aquí coseno de x, tenemos una multiplicación con igual base. Sus exponentes se van a sumar. El exponente del coseno de x, sería 1. Al multiplicarse con el coseno de 3 medios, sería coseno de 3 medios más 1. Aquí, tendríamos seno de x, y esa resta de fracción en el exponente nos daría 2 tercios. Más por menos, sería menos. Y al multiplicar 15 por 3, sería 45 dividido entre 2. Y tendríamos multiplicación del seno de x por este seno de x. Se van a sumar sus exponentes, 5 tercios más 1. Y eso va a ser multiplicado por el coseno de x elevado a la 1 medio, luego de realizar esta resta de fracciones. Y tendríamos, al simplificar y sumar estas fracciones, tendríamos aquí 5 medios multiplicado por el seno de x de 2 tercios, menos 45 medios del seno de 8 tercios, por el coseno de 1 medio. Y, como no hay cantidades semejantes, las cuales restar, habremos llegado a la solución de este ejercicio. No olvides que si tienes alguna duda, la puedes hacer directamente en los comentarios, y yo enseguida le daré respuesta. Puedes repetir este video todas las veces que quieras, hasta que logres entender el ejercicio, y espero te sirva para realizar otros. Así que nos vemos en este mismo canal, en un próximo video.